Ay, oh, oh, irresistible, ay, amor Si tuviera que escribir lo que tú me haces sentir Las palabras faltarían Si pudiera dibujar tu sonrisa angelical Todo el cielo pintaría Nacen tantas emociones Cada vez que pienso en ti Quiero llenarte de besos, quiero vivir en tus sueños Envuelves mi corazón con un tejido de amor Quiero nadar en tu ombligo, quiero estar siempre contigo Acariciando tu piel, no existe mejor placer Eres irresistible Ay, oh, 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 irresistible Ay, oh, 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 oh Si me dieras de beber cada gota de tu miel Esta sed no acabaría Si la más hermosa flor careciera de calor En tu cuerpo brotaría Con tan solo una mirada Supe que eres para mí Quiero llenarte de besos, quiero vivir en tus sueños Envuelves mi corazón con un tejido de amor Quiero nadar en tu ombligo, quiero estar siempre contigo Acariciando tu piel, no existe mejor placer Eres irresistible Eres irresistible Ay, oh, 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 eres toda una delicia Amorcito de mi vida Inexistible Quiero llenarte de besos, quiero vivir en tus sueños Envuelves mi corazón con un tejido de amor Quiero nadar en tu ombligo, quiero estar siempre contigo Acariciando tu piel, no existe mejor placer Quiero llenarte de besos, quiero vivir en tus sueños Quiero vivir en tus sueños, quiero nadar en tu ombligo Quiero estar siempre contigo, acariciando tu piel No existe mejor placer, no existe mejor placer Eres irresistible Irresistible No existe mejor placer, no existe mejor placer